¡Ey! ¿Qué están haciendo ahí? ¿Cómo andan gente? Quería presentarles un tema nuevo de la banda Circo Perfecto El tema se llama Un Nuevo Ser Con el señor Gustavo Y nada, tengo el agrado de estar invitado y espero que les guste Les dejo un fuerte abrazo y... ¡Como es metal! ¡Como es metal! ¡Te Angelo Van ... ¡Ma!", ¡Como es metal! ¡Como es metal! Penza se envolví... ¡Y no minas mas atraz! Tu traición, fea y creer, razas al final Lo que no pudo ser, jamás podrá pasar Me voy una vez más, te voy a olvidar Heridas sin sanar, mis noches sin soñar Me voy una vez más, te voy a olvidar Yo no lo veo, que no te lo puedo creer Yo no lo veo, que no te lo puedo creer Lo que soy, un pecado sin, me voy a olvidar Contigo, aprendí, lo que es solo Yo no lo veo, que no te lo puedo creer Yo no lo veo, que no te lo puedo creer Heridas sin sanar, mis noches sin soñar Mañana y estaré de pie Destrozado, sigo caminando Sin olvidar, sin olvidar Mi tormento, yo lo cargaré No me voy una vez más, me voy una vez más ¡Gracias! 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 Venirán sin cenar Mil noches sin soñar Mañana pensaré De pie Me he destrozado, sigo caminando sin olvidar, sin olvidar Mi tormento yo no cargaré, ni a más, ni a más No, 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 no No, 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 no